¿Cómo estás Manuel? Buenos días. Ya te bendiga, afortunadamente bien. Muy bien. ¿Qué tienes de nuevo? Pues este, reportándote mi inflamación, tiende a desaparecer. Y sí había un puntito, pero coincidió que era una barba. Entonces no sé si se haya infectado el folículo o qué. A lo mejor sí, a lo mejor sí. Sí, puede ser. Sí, ahora hubieras sacado ese vello de ella. Sí, sí se sacó. Sí. Se sacó y de inmediato al día siguiente empezó a... A desinflamarse. Sí, sí, es que es raro también. Dice uno, y uno se espanta mucho cuando te ves en el espejo. No sientes nada y lo te hace en el espejo. Bueno, lo primero que hay que checar, como siempre, es nada más que no haya una parálisis facial, porque nos indicaría algunas otras cosas. Entonces habría que revisar más cosas. Pero no, cuando es nada más una inflamación así, nada más porque sí, quién sabe. El quién sabe el por qué sí es porque no. Sí, 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 hay que revisarlo y ya, es todo. Y empieza uno como cuando se desaparece algo en tu casa, me robó fulano, se paga. Y no es cierto, ya está tirado de pago de la mesa. Y igual, ¿no? Pues habría sido por esto, por lo otro, por lo demás, ahí ya. Sí, es cierto. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar, como dijimos la semana pasada, con lo de... Estábamos con lo de Splash. Más bien estamos con el Detox Cleanse Pirámide. Bueno, pues nada más continuar con lo que tenemos para el día de hoy, el Detox Cleanse, pero el Splash. Que a diferencia del otro, realmente es muy poca. Pero le veo yo, pues, bastante atractivo también. Porque este se puede llevar a todos lados, aunque el otro también. El Pirámide lo podemos llevar a cualquier parte, sacamos la bolsita Pirámide y la podemos traer en cualquier parte. Y la podemos poner en donde sea, en un vaso con agua, al tiempo y funciona. Y este, el Detox Cleanse Splash, pues se hizo también para viaje. Claro, se hizo muy bonito, muy mono, con su estuchito muy bonito. Y que, pues, lo sacas y ya no, viertes una cantidad ya, ya, que nada más es sobre un Splash y ya. Es todo. Inclusive, no hay una medida exacta, porque a veces le echas mucho y a veces menos. Bueno, pero la verdad es que te vas acostumbrando. Te vas acostumbrando a ese, y al sabor sobre todo. Porque mucha gente me dice, ah, es que quiero un sabor más fuerte. Bueno, pues, nomás apretar un poquito más y ya. Y todo. Pero, pero funciona, funciona muy bien. Fíjate que, este, respecto a eso que dices de la dosificación, pues sí me parece, a mí me parece más importante el, la pirámide. Porque está bien, bien calculada. Y ya no depende del apretón o el temperamento que traigas. Pero es lo mismo, fíjate, te voy a decir una cosa. Pones la pirámide en un vaso con agua al tiempo y sí se diluye y se disuelve una cierta cantidad. Pero si lo quieres, este, más, este, fuerte, pues ponlo en agua caliente y se diluye ahora sí el total y ya, este, ya tienes una cierta cantidad más fuerte todavía. Y si todavía quieres algo todavía más fuerte, pues ponlo en agua hirviendo cuando está hirviendo y se deshace todo ahí, sobre todo en la, en el, en el líquido. Y tienes una cantidad mucho más potente, más fuerte. Pero, bueno, es cuestión nada más de, de, yo creo que, que aquí es cuestión de sabor y cuestión de tiempo. Porque a veces dices, ah, es que no voy a tener tiempo. Y ahora, te voy a decir una cosa. Sí, es cierto, funciona muy rápido el Detox Clean Pirámide. Funciona muy rápido y desintoxica y sientes que el, el, el intestino hace todos los movimientos de peristaltismo bien rápido y todo, todo y evacúas todo. Pero el, el Splash, digo yo, la diferencia entre uno y otro es que este, el Splash Clean, Splash, más bien el Detox Clean Splash, este, viene, no sé, a mí me parece mucho más higiénico, no, no de higiene, más bien de, de cuestión de, de quitar cosas. Por ejemplo, la pirámide, pues está muy bonita, el, el estilo pirámide, el, el saquito pirámide, pues no sé, fue la moda, este, del, del año pasado. Y que todos, ay, qué bonito está el, el saquito del, de la pirámide. Pero a mí me parece todavía un poco diferente porque no es tel, digo, no es tela, no es tampoco, este, papel, que, que no tiene nada de, que, de val, sino al contrario, tiene, es, es una red plástica y esa red plástica hace daño. Entonces, aunque diga uno, no, no pasa nada, es una cantidad muy pequeña. No, sí, hay que ir quitando y eliminando todo lo que pueda contaminar. Y ahorita amanecimos aquí en Nuevo León, más bien Monterrey, con una contaminación altisísima. Es más, ahorita, yo creo que es de la ciudad más contaminada de todo, de todo México. Y, no sé, van a tener que resolver ese. Y, pues, para eso, bueno, sí, necesitamos un producto muy efectivo, así como este, ¿verdad? Inclusive, vamos a, vamos a empezar a platicar acerca de él. Mande, Manuel, antes de empezar. Fíjate que, ahorita que decías esto de, de calentar y poner hirviendo. Sí. Yo debo confesarte que, solo lo he tomado con, preparando con agua fría, ¿no? Sí. Lo dejo. Claro. Pero, este, si, si ese es más intenso, el concentrado, yo creo que vale la pena, ¿no? Porque. Así es. Estamos expuestos a comer tanta mugre. No la vas a comer, a comer, a respirar y a estar en contacto con tanta contaminación. Y la, y la otra que, que muchas veces, bueno, las que no nos damos cuenta, pero las que queremos, que, como decía bien tu paciente, ¿no? Ay, qué sabroso está este veneno. Sí, es cierto, las que queremos. Sí, sí. Bueno, se trata de descontaminarse. Esa es la idea del detox, es descontaminarse, ¿eh? Y, bueno, esa es la información principal. Déjame empezar, porque si no, nunca vamos a terminar, porque aquí tenemos una práctica muy sabrosa. Y, y bueno, vamos a empezar con, con este, con este producto. Vamos, vamos a empezar a quitar también aquí cosas, como siempre. Quitamos el panel de la pantalla para podernos dar un poquito más de, de espacio. Muy bien. Este es el detox, cleans, pirámide. Es de la familia tiziana, de la tiziana, de Tiziana System. Y, bueno, tenemos algo importantísimo. El detox, cleans, bueno, es de Tiziana System. Pero, aún, aún así, me gustaría ver una cosa importante. En Xanax manejamos tres cosas donde podemos estar manejando. Es de la tiziana System. Manejamos el Xanax de, todos los productos Xanax. Y, también, los productos Xanar, que realmente son los mismos de Xanax, pero ya puestos en Estados Unidos. Pero, es nada más para, para tener una, una buena concepción de, de los productos que estamos manejando. Esta es la línea tiziana, Tiziana System, que prácticamente se hizo para, no tanto, este, como los productos de salud, sino los productos de salud para verse bien. Entonces, bueno, es otro concepto. Es otro concepto muy importante también. Y este es el detox, cleans, que, que manejamos. Se llama splash, que es un splash de sabor. Y, así es como se, se anuncia. El detox, cleans, aquí lo tenemos la presentación. Son, eh, frascos de 60 mililitros, eh, de sabor toronja rosa, jamaica tropical y piña golden. Que, en realidad, contiene las mismas plantas. Lo único de diferencia son los sabores. ¿Verdad? Ese es, eh, lo único que contiene diferente. Y, pues, así se anuncia en internet. Los, los, los tres, este, productos. ¿Y qué es detox, cleans? Pues, como dijimos ahorita, es desintoxicante. Vamos a desintoxicar el cuerpo y encontrar el equilibrio interno que, pues, con tan solo, como dice aquí, con un splash de sabor lo vamos a hacer. Detox contiene la mezcla perfecta de ingredientes naturales para depurar tu cuerpo de las toxinas que a diario acumulamos. Este proceso nos ayuda a absorber mejor los nutrientes de nuestra alimentación y, con eso, mejorar las funciones de nuestro cuerpo. Estos son los ingredientes que contiene. Tiene sábila, que es un laxante, emoliente, cicatrizante y mucho más cosas aparte de ello. También contiene diente de león, que es un estimulante de la función hepática y biliar, es depurativo, digestivo, es un laxante suave también. Y, pues, tiene también algunas otras funciones. También contiene cola de caballo, que en este caso lo utilizamos aquí como diurético y antiinflamatorio. También contiene menta, que es digestiva, relajante y antiespasmódica. Tiene nopal, que es hipercolestero miante, favorece la circulación, rico en nutrientes. También contiene zarzaparrilla, que esta es depurativa, modificadora de la sangre. Inclusive ya hemos estado hablando solamente de la pura zarzaparrilla y es bastante, muy amplio el proceso de depuración que contiene. Y ayuda en muchos órganos, no solamente a depurar la cuestión digestiva, sino de muchos órganos. También contiene cabellos de elote, que este es diurético, es un hepatoprotector, es antiespasmódico y antihemorrágico también. Contiene también tepozán, que es un diurético por excelencia. Estos son los ocho elementos que contiene. Entonces, los beneficios del Detox Clean Splash sería que tiene un efecto depurativo en la sangre, desintoxicación de órganos vitales, estimula los procesos de regeneración y elasticidad de los tejidos, facilita la digestión, favorece la eliminación de grasa, protección, tiene una buena protección contra el estrés oxidativo, posee acción antiinflamatoria también. Y el modo de empleo es que se puede agregar, como dijimos ahorita, un splash en un vaso con agua fría y ya, ya está listo. O como vemos aquí en la figura, se agrega directamente a la bebida que estamos tomando, que en este caso sería el agua, que ahorita, pues es muy común estar comprando agua, agua embotellada para poderla transportar fácilmente donde nos encontremos. Y ya, eso es todo, pues lo estamos utilizando durante el día y funciona muy bien. La presentación son envases de 60 mililitros de extracto líquido, sabor Jamaica tropical, toroja rosa y piña golden. Esos son los tres sabores que manejamos. Y en realidad, vale la pena. Y otra cosa que me preguntaban, y inmediatamente en nuestra plática anterior, me preguntaron, bueno, y hay aquí en Estados Unidos, no había el Detox Clean's Pirámide, pero tenemos el Detox Clean's Splash en Estados Unidos disponible. Es que, pues lo podemos manejar con esta misma información en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos con nuestra marca Sanar América, en México con nuestra marca Tiziana System. Y dentro de, pues las ocurrencias de Gaby, se pone a hacer paletas de Splash, de Detox Clean's. Y pues resultó con estas paletas muy bonitas. Dije, bueno, pues también las voy a anunciar aquí, las voy a poner. Porque podemos hacer nuestras paletas, estar en un molde de paletas. Y ya tenemos el desintoxicante por excelencia en una rica paleta. Así es que la podemos manejar en tiempo de calor, en tiempo de, pues hay mucho que haga un, pues queremos algo fresco, aquí está bastante bien. Muy bien, este es, se maneja por Tiziana System, que también es de Xanax, un estilo saludable de vida. Muy bien, algo que queramos agregar dentro de lo que estamos diciendo. Bueno, pues aquí ya... ¿Me llama la atención, Luis? Sí, dime. ¿El número de ingredientes que tiene el Pirámide? Sí, así es. Diferente. Así es, es muy diferente. Y es diferente porque uno se utiliza ya listo para usarse. Y el otro hay que prepararlo. Es un té, es una forma de té, una tiziana. Y aquí la diferencia, pues no es mucha, pero sí es muy importante, ¿verdad? Y son diferentes también materiales los que se usan. A ver, déjenme poner por aquí ya. Me están hablé y hablen ahorita, digo, ah, ya saben perfectamente qué es la videoconferencia, pero quieren alguna atención especial en este mismo momento. Ahorita les regresamos todas las llamadas. Muy bien, algo que quieran agregar. Bueno, de tipo práctico y además para satisfacer los diferentes paladares, pues el Clean Splash tiene tres sabores, ¿no? Parece que no, pero también cuenta. Así es, sí. Así es, sí. Déjenme pasarle la información de cómo lo manejamos en nuestro catálogo de productos para que veamos realmente algo que nos interesa también. Este, bueno, así está la hoja en el catálogo de productos que es realmente una, pues, no sé, se maneja bastante bien toda la información en muy poco espacio. Aquí está lo que es el producto, los beneficios también y, pues, las recomendaciones, bueno, son parte de lo que es el reto ticiana, pero, pues, se puede manejar individualmente también. Hay algo importante también en lo que estábamos hablando del tipo de sabor de Jamaica tropical, de piña golden y toronja rosa. Este, bueno, la única diferencia de entre todos los que, lo que contiene es que es el sabor, es esto, el sabor, el tipo de saborizantes son diferentes también y, pues, los colorantes también. O sea, todo exactamente diferente en los tres para tener un mejor, pues, sabor, una mejor, este, expresión de sabor también. Pero lo que sí es que son productos que valen la pena, ¿verdad? Es, vale, vale la pena estarlos utilizando. Muy bien, ahora tenemos a Amelia Delgado muy callada esta, de esta semana. Es que llegué un poco tarde, doctor, pero sí tengo una pregunta. Sí. Este, ¿cuál sería la diferencia del detox pirámide, sabor Jamaica y detox aquí como un splash líquido? El cleanse pirámide, bueno, tiene muchas, mucha diferencia, en realidad. Estamos manejando algunos otros, este, hierbas y se maneja la, no se maneja el sabor Jamaica, sino la Jamaica, la Jamaica entera. Esa es la diferencia. Aquí, aquí no, aquí ya es el concentrado sabor Jamaica. Y utilizamos otras hierbas. Y, en realidad, sí, hace una función digestiva muy suave, mucho más suave que el detox cleanse pirámide. El pirámide es muy rápido, muy efectivo, muy fuerte todavía también. Este, yo lo comparo con este y este es un sabor más suave, es más, es un digestivo más suave todavía. Es muy suave con el estómago y no es tan, tan abrupto, diría yo, como el cleanse pirámide. Si tenemos un problema muy fuerte, yo recomendaría el cleanse pirámide para rápidamente eliminar todos esos problemas que tenemos, ya sean digestivos, ya sean de riñones también o hepáticos. Y aquí también es exactamente lo mismo, además que es mucho más suave, aquí es más tolerante con todo, con todo el intestino, con todo. Aunque el otro no hace daño tampoco, ¿verdad? Pero, pero es más rápido, más fuerte. Y este es mucho más suave. Doctor, este aquí, bueno, a raíz de lo que usted comenta, este, quisiéramos usar, o más bien mi esposo, el detox, porque está ahorita en ese programa de limpieza. Entonces, no lo pedimos en esta ocasión, se nos pasó, bueno, pero él está tomando otras cosas. Pero digo, a ver si el próximo mes, pero estamos ahorita con clorofila. Muy bien. Tenemos la de nopal y mejor al otro mes ir alternando y quizá no sé si sea buena idea. Sí, ahorita empezamos con algo muy, muy, muy sencillo en la plática acerca de la contaminación ambiental. Y no nada más tenemos contaminación ambiental, tenemos contaminación en nuestra comida, en muchas cosas que están alrededor nuestro. Entonces, sería una base, no solamente para alguien que ha sufrido alguna enfermedad o que tiene algún problema también de contaminación, descontaminarse, sino para todo el mundo en general. Y sobre todo, para prever alguna enfermedad drástica, como ya lo hemos visto, el cáncer, o algunas otras enfermedades, sobre todo respiratorias y algunas enfermedades digestivas. Entonces, para prever todo eso, deberíamos de tener siempre a la mano un detox, ya sea el pirámide o el splash, pero estarlo utilizando de continuo. Y para, yo siempre recomiendo para algunas personas que necesiten descontaminarse rápido, el pirámide. No hay como el pirámide, ese descontamina en el mismo día. Uno siente que se va todo a la letrina rápido, suda, echa todo afuera, mientras que el splash, pues es un poquito más suave. Pero, hace también su labor, hace también su labor muy bien. Doctor, el splash, por ser más suave, ¿se puede usar en niños? Así es, así es, es para niños. Claro, el otro también se puede usar para niños, no pasa nada. No, no, uno dice, ay, pero es que le vaya a pasar. No, no pasa nada. Al contrario, es descontaminación, son descontaminantes. Y pues vamos a estar, vamos a usar ese doctor para limpieza. Muy bien. Sí, ¿cómo estás, Francisco? Te pescamos en el desayuno, yo creo. Sí, muy bien, bendiciones. Qué bueno que están por aquí con nosotros. Bueno, pues por lo pronto, esto es lo que estamos hablando. Déjenme ver por aquí la información. Sí, bueno, tenemos este, como es un producto de Tiziana System, tengo que pedir una autorización especial. Y sí, lo tenemos al 50% de descuento para el día de hoy. Ok. Para que lo tengamos por ahí. Bueno, pues también tenemos ya la próxima semana, ya estamos en diciembre. Así es que, pues vamos a ver, todavía, sí, 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 ya estamos el día 2, ¿verdad? El día 2 en diciembre. Es que, bueno, pues ya estaremos hablando ahora sí de los productos de Navidad, todos los productos navideños, o todos los productos para ese mes. Pero acuérdense, todavía tenemos los productos en promoción, que son los frascos, los tés y las almohadas, ¿verdad? Sí. Para que se acuerden que también tenemos esa promoción. Acuérdense, también tenemos muchas otras promociones. Traten de lograrlos, ya que sería estupendo tener este, pues, pues buenos, buenos, este, ingresos. Sobre todo, un 10% más de ingreso para nuestras familias. Es que eso sería mucho, muy interesante, ¿verdad? También, logren todos los, todos los productos que tenemos en promoción para que, pues, tengamos mejores ingresos. Y sobre todo, que nos sepa mejor la vida. Bueno, pues, por mi parte ha sido todo. Si ustedes necesitan tener alguna otra comunicación, lo tenemos por teléfono, ya saben. O tenemos alguna otra, este, plática directamente en Zoom, para, directa con cualquier persona. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias.